Tenemos ya la... Hablando de crisis, ¿no? Bueno, vimos... Estamos muy dramáticos. ¿Cuándo fue? ¿El 2020? Ya es que ya ni sé, porque pasa tanto, tan rápido. ¿Cuándo fue lo del... Este... Este año, ¿no? Fue lo de Israel. Ya me suena como que fue hace mucho tiempo la bronca entre Israel y Palestina que inició, ¿verdad? Inició el 2021 con este problema, ¿no? Sí, sí, sí. Por ahí, primer trimestre al menos. Pero bueno, ahora mismo se está complicando la cosa porque, pues ya el Líbano también se... ¿Te acuerdas que cuando se dio lo de Gaza en Israel, el Líbano también, o desde el Líbano, se lanzaron unos supuestos misiles? Y dijeron, no, o sea, es que fue ahí alguien que se equivocó, ¿no? Fue... Se le hizo fácil, ¿no? El punto es que sí se está complicando porque al parecer ahora el Líbano sí se está metiendo, ¿no? Sí, el grupo Hezbollah lanzó desde el Líbano más o menos 10 cohetes contra Israel y obviamente también Israel ha tenido ahorita unas broncas, ha lanzado ciertos ataques hacia lo que es la franja de Gaza. También, pues ya disparó 19 cohetes hacia lo que es el área, esta área del Líbano. Ok. Este, tres de ellos erraron en su objetivo, otros fueron interceptados por defensas aéreas y, pues, bueno, es un ataque que hacia el Líbano que ya tenía muchos años, que se cuidaba mucho esta relación tensa, pero se cuidaban de no atacarse. Porque el Líbano tiene, pues, tiene el poder, ¿no? Y aparte que también tiene socios y, pues, se puede complicar la cosa. Obviamente, de forma inmediata entró la ONU y dijo, a ver, a ver, bájenle a su rollo, ¿no? Alto el fuego inmediato, porque, pues, ya sabe, ya saben, ya sabemos todo el mundo que ahí nomás es de que le eches una chispita y se hace el murero. Entonces, realmente, sí, pues, bueno, si hay una zona caliente, este año ha sido como, este, pues, a lo mejor, digamos, como más, este, expresiva, ¿no? O sea, ha sido como más, más movido el tema, tal vez porque el 2020 estuvo como relativamente tranquilo, ¿no? Este, y dice lo siguiente, la Organización de las Naciones Unidas dice, no queremos una escalada hacia una verdadera guerra, pero estamos listos para ello y no permitiremos que continúen estos actos terroristas. Esto lo dice, más bien, el ejército israelí y luego responden, haremos lo que sea necesario, aseveró la fuerza interina de las Naciones Unidas, este, en el Líbano, que ahí sí, pues, es por parte de la ONU. Y dice lo siguiente, la situación es de riesgo, la escalada militar, pues, obviamente, es importante y se pide un alto al fuego de forma inmediata, esto, pues, lo hacen las Naciones Unidas y ya tenemos, ¿qué será?, como dos décadas, más o menos, o sea, en las que el Líbano ha estado como con roces y ahorita, pues, podría ser la gotita que derrama el vaso, ¿no? Sí, bueno, y ahorita el Líbano está en varias crisis metido, tiene una crisis social, una económica, una política, toda esta, la fecha no se resuelve lo de aquella explosión impactante que tuvieron en el 2020, este... Mega explosión, así ni me acordaba yo de eso. No, está cañón, pasaron tantas cosas en el 2020 que es muy fácil confundir, pero, pues, bueno, ahorita está en una de sus peores crisis, tiene una recesión, la peor recesión es de 1850, o sea, están, pero bien, bien, bien emproblemados y, pues, esto yo creo que ni deberían de buscarse broncas ahorita, la verdad, este, con Israel o a lo mejor... Chacuadan. Sí, o a lo mejor es su intención, ¿no? También muchas veces, pues, buscas otro tema para que la gente encuentre un... Una salida, ¿no? Una salida, un enemigo afuera, ¿no? Y no se concentre tanto en los problemas internos. Sí, muchas veces la política exterior es más bien el reflejo de la política interior y de lo que quieren hacer ahí adentro, ¿no? Sí, tiene razón, puede ser. Por eso México también anda de arma pleito porque... Anda bien pico. No quieren que vean lo que está pasando aquí. Sí, la verdad es que sí. Concéntrense afuera, afuera. Para no ver nada el brote ni nada. Bueno, pues... Bueno, pues, bueno. Siempre que veamos conflictos hacia el exterior hay que también preguntarnos qué está pasando adentro porque normalmente ahí hay algo, ¿no? Oye, que el Biden anda jalando las orejas a China. A ver, ¿qué está pasando adentro? O sea, ¿qué quieres que no veamos? Porque realmente, pues, sí, siempre es así. Pero bueno, hablando de zonas calientes, el Talibán o los talibanes, el grupo Talibán, ha, pues, puesto en jaque otra vez Afganistán. Ya hoy, precisamente, reportaba la ONU que, pues, es una zona de riesgo tremendo, ¿no? En el que, pues, básicamente se está abandonando un país, ¿no? Primero, pues, se invade, se saca del poder a un grupo que tenía todo controlado, ¿no? Y le pones, ¿no? Impones un gobierno, pues, más o menos más neutralón, digamos, ¿no? No tan extremista. Y, pues, a la mera hora, cuando se da el conflicto con este grupo, el otro, el otro grupo terrorista, ¿cómo se llamaba? Este, ISIS, ¿no? Los de ISIS, pues, empiezan a hacer las paces con los talibanes, porque quieran, oye, los de ISIS están peores todavía. Y tienen más poder y están avanzando más rápido, pues, échate de amigos otra vez a los talibanes. Y, básicamente, hubo momentos en los que se ponían de acuerdo para atacar a los de ISIS. O sea, no es que sean amigos, no es que sean amigos de uña inmugra ni nada, pero, pues, de alguna manera se suavizaron las cosas a tal nivel que hay que recordar que Donald Trump, pues, entabló conversaciones, este, bastante, pues, amigables, ¿no? Con los talibanes. O sea, realmente este tema no es nada más que abandonar Afganistán así. O sea, Estados Unidos y todos los países que estaban ahí metidos saben perfectamente que en el momento en que ellos se van, entra este grupo, o sea, a apoderarse de todo Afganistán. O sea, ellos no, no, vamos, lo saben perfectamente, ¿no? O sea, están dejando que pase, básicamente. Entonces, ahora mismo, pues, este, ya los talibanes están capturando, pues, buena parte de ese país, ¿no? Oye, ya han capturado lo que sería la primera capital de la provincia desde que se fue Estados Unidos y los demás países, como decía Pepe, que dejaron un grupo muy pequeñito en realidad en la ciudad de Sahan, la capital de la provincia de Mimrons, y básicamente sin resistencia, no batallaron tanto. También han asesinado al jefe de comunicaciones del gobierno afgano. Esta persona era muy popular porque le gustaba hacer memes, burlarse los talibanes, y obviamente, pues, le dieron, ¿cómo le dicen? Le dieron, o sea, se lo echaron, ¿no? Se lo echaron, sí, sí, sí. Sí, no tienen, tienen cero sentido, cero sentido de humor los talibanes. Entonces, pues, bueno, esas personas hay que tratarles con cuidado. Cuidado, no te rías, no te rías, ponte serio. Este, y también intentaron asesinar a otra persona muy importante del gobierno. Este, sin embargo, afortunadamente salió bien al ministro de defensa, al general Bismillah. Ya no más faltaba eso, ¿no? ¿Te imaginas? O sea, básicamente todo, andan así, andan agrestes, andan agresivos. Entonces, agrestes, no, agresivos. Agresivos, sí. Este, Estados Unidos ya ha contestado, pero me encantan sus contestaciones, básicamente así como cuando tus hijos se pelean y, pues, arreglense, este, ahí se ve, yo ya me tengo que ir. Básicamente dijo Estados Unidos que no tiene que seguir esta trayectoria, Afganistán, y que pueden dedicar la misma energía a un proceso de paz, que en vez de su campaña militar, y que, pues, los instamos, o sea, pues, te dicen, pues, órale, aviéntense a que firmen la paz entre ellos. O sea, con esto, básicamente es la confirmación de decir, talibanes, hagan lo que ustedes quieran, porque, pues, nosotros no vamos a entrar, ya no vamos a meternos en este rollo, y, pues, bueno, no va a quedar de otra para los afganos que ese mismo pueblo, pues, decida qué quiere, ¿no? Decida qué quiere, si quiere regresar a lo que ya tenía, si quiere quedarse con algo que le dejaron, o quiere algo totalmente nuevo, pero sí está, está tremendo. Ajá, y todavía quedan fuerzas internacionales, se supone que se van del todo hasta el 31 de agosto, o sea, todavía tienen, pues, casi un mes, pero ya se sabe que ya se han apoderado de muchas zonas rurales, de ciertos puestos fronterizos claves, Entonces, pues, complicar la situación para las personas afganas, porque, pues, digo, no tienen ya nada que se salió a Estados Unidos, y ya se ve cómo empiezan a expandirse. Sí, está, está cañón. Vamos, pues, a...